Y a la fecha pues no se ha visto ni siquiera intenciones de subastar esa maquinaria y en ese sentido también el ayuntamiento ha incumplido los convenios que se celebraron en la Secretaría del Trabajo. Derivado de esto pues a los extrañadores no nos queda más que seguir dándole curso legal a los juicios que tenemos entablados contra el ayuntamiento y pues muy probablemente en próximas semanas ya se estarán ejerciendo acciones de embargo sobre bienes del ayuntamiento para la finalidad de obtener el pago de las prestaciones a las que tienen derecho los extrabajadores. ¿Pero de qué fecha podemos mencionar que se pueden realizar o ejecutar en este caso más embargos? Pues muy probablemente en una o dos semanas más ya existen resoluciones de los tribunales de distrito, de los juzgados de distrito donde ya ordenan la ejecución de los lados en contra del ayuntamiento. Cabe hacer mención que de cualquier forma ya semanas atrás ya se hayan hecho algunos embargos sobre bienes del ayuntamiento y estos embargos pues se seguirán dando a razón de que la actual administración y los representantes de la actual administración pues no han dado cumplimiento a sus compromisos que adquirieron formalmente ante la Secretaría del Trabajo. Derivado de ello pues los trabajadores no nos queda de otra más que seguir haciendo uso de los medios legales para poder obtener el pago de las prestaciones a las que tenemos derecho y a las que ya fue condenado previamente el ayuntamiento. Nada más para concluir, si tendrá el dato del número de extrabajadores que faltan por liquidar o el monto aproximado. Sí, mira, el número de extrabajadores que faltan de liquidar son 39 que eran extrabajadores del ayuntamiento. Gracias. ¡Suscríbete!